Gran misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando. Avanzando en la consolidación de las políticas de gestión eficiente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2019-2030, las gerencias generales del Centro de Investigación y Estudios Portuarios y Planificación avanzan en las jornadas de sensibilización sobre la filosofía Kaisen o metodología 5S. Los talleres iniciaron con los trabajadores de la sede central, quienes recibieron inducción sobre qué es 5S Kaisen, idea básica del Kaisen, cuáles son las 5S y cómo aplicar esta metodología en nuestra empresa. Dicha actividad fue impartida por el instructor licenciado Jean Duran como parte del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. Desde Bolivariana de Puerto, seguimos trabajando para el fortalecimiento de nuestro talento humano, impulsando la planificación estratégica para la consolidación de destacados proyectos que procuren la eficiencia y calidad del servicio portuario a través de nuestras 8 terminales en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!